me encanta la música que pasa el no artista del grupo exacto te digo vos porque no sos artista no golpee el loco no hagan leña del árbol caído jamás etincho vos jamás no iba a decir una frase horrible no no entiende que los actores ensayemos hasta la una de la mañana no lo extendí no entendí que haya doble función y que el actor pueda disfrutar de dos funciones no no pero para el bloque pelea fue lo anterior pero sí sí pero dejáme dejá por la gente que está enganchando ahora a la tele perdona pero qué está entendiendo amigo usted no entiende la pregunta cambia los términos no sé qué le pasa no fue lo que pregunté a ver qué preguntó no no voy a decir porque la pelea fue la anterior pero digo no fue así que yo hablé yo simplemente pregunté si había alguna algo para hacer para que no fuera reiterativo su trabajo para que no es decir pero usted me aburre hacer tal cosa dos veces 15 veces nada más chicos me dijo no nada no te vas en cosas no puedo creer sí chicos para tenemos que mostrar una invitación para toda la gente que quiera ir a una feria que va a estar de más mira por favor mostrarnos la plaqueta un placer de verdad tenemos algo muy importante que es una feria vintage que tanto nos gusta y que se encuentran cosas realmente que están muy pero muy buenas no dejes de ir más viste porque es un un programa es un programón porque a veces y qué hago tú tienes que ir a gastar plata entonces no hay veces que no hay veces que son cosas por amor al arte que hace gente que dice que están golazo total feria charles esa es la feria que tenemos que invitar es el sábado 18 de agosto es de 11 de la mañana 7 de la tarde y el lugar específicamente es coronel mora 631 gracias info en las redes bralette uruguay y todas las que aparecían en pantalla me encanta gracias pela para les tenemos que mandar un beso a fer enorme porque es una de las impulsoras y organizadoras de este evento que qué linda la la gráfica que linda la estética muy vintage qué lindo que me encantó así que feria charles o charles como ustedes quieran decir bueno tincho si yo te quiero decir como para que encares el fin de semana con optimismo con fuerza es que no todo en la vida ser artista no sé yo me voy a ir pensando todo el fin de semana a casa cómo puedo llegar a ser artista para que mi vida cambie bueno yo te puedo dar algunas ideas puedo hacer poder realizar de alguna cosa comprate ahí comprate como un cuadrado yo lo único que le quiero decir a todos los artistas es que el dj es el alma de la fiesta y se lo va a hacer como te quiero nani ah hizo una pregunta me aquí la pregunta ticho si tenés que hacer dos fiestas seguidas si no pongo la misma música aquí ya te respondí o por lo menos el orden no lo repito no olvidás listo listo tenés dos cumpleaños de 15 si no pongo la misma música en el mismo orden bueno ya está pero por ejemplo pone 15 de primavera dos veces no va en el mismo orden igual una salvedad a los que ponen música en las fiestas de los cumpleaños de 15 mi gran saludo porque es espantoso es horrible y muy difícil es difícil aunque ya tiene todo armado miren que los conozco pichones pero claro que no te engañen es difícil es difícil a mamita a las 3 de la mañana viene el tipo con la corbata acá poneme lo que te dije claro la puja entre los padres no que ponga brasil brasil no calcula que la fiesta se armó para él ya no les importa más nada y la que cumpleaños no saben ni quién cumpleaños que viva españa y otra que les digo es y ahí está y está bien lo que no pega con nada ya tenés armado tú estás en el no previo el cotillón dice no lo cotaba no tenés y te golpea la mesa pero que hace unos lindos monólogos no en la tarde bueno yo digo que tincho bien podría empezar a hacer tipo monólogos de humor amargo todas las tardes tincho yo te veo muy diego pérez todo negativo todo no te juro cuando había los discos de vinilo que tenía que poner los discos que no sabe lo que era como sufría uno porque te pegaba en la mesa y te saltaba la pua al cara me estás corrobando para agarrarlo así de la camisa no que vas a ver si vos estabas a tres metros el tipo y se iba y se iba caminando y te sentías una porquería y vamos a contar cosas espeluznantes yo creo que hice dos cumpleaños infantiles cuando era chica con una amiga y si armamos un grupo ella con la guitarra y dos payasos tina y lulu las cosas que me gritaron los nenes menos gracia los nenes son crueles a veces los niños son crueles dos cumpleaños si nunca más y claro y ahora imagínate ahora con una metralla de metralleta así tu ruera bueno señores señores tenemos que casi que despedirnos no sé en qué hora vivimos hace rato que nos queda un ratito más que suerte nosotros todos apurados así tenemos una gran novedad porque el lunes no es una gran novedad ya pero la verdad que es un regodeo porque se viene la columna nani si se viene el espacio de bienestar vamos está tú anduvimos ahí por el mam y la idea es enseñarles a llenar una heladera y una la cena inteligente como consumiendo cosas de estación y contándole acerca de las propiedades de una cantidad de alimentos que quizás ya los comen ya los consumen pero lo bueno está en saber qué es lo que estamos como va a haber alguna verdura alguna fruta vedette de lo que hayas hecho de recorrido y bueno hay dos novedades por ejemplo para los que no están familiarizados con el kaki el kaki persimón que es una fruta que se ve muchísimo en los supermercados ahora es como si fuera un tomate pero en realidad es una fruta dulce es oriunda de américa como un membrillo no es muy dulce en los licuados me parecen riquísimos en dulce a pila el licuado y también es rico comerla con cuchillo y tenedor y la propiedad es que te ayuda a recuperar las sales que eliminas en el ejercicio entonces cuando cuando te comes un kaki después de hacer deporte es como si te tomaras una de esas bebidas que energizante energizante de deportistas y me da dulzura la palabra kaki me da ternura kaki persimón un kilo de kaki es precioso otro tip que les adelanto también que es una verdura que está también es de estación y está por los supermercados es el hinojo que el hinojo como lo usamos el hinojo en la ensalada como si fuera un apio es muy similar bien es un tallo que se corta se puede condimentar con aceite de oliva y limón y lo que tiene es que te limpia los riñones a ver si voy a ser una barbaridad pero es cierto cuando yo era chico si yo tenía uno a unos tíos que tenían conejos guarda hay ojo ojo y le daban y no atracción fatal si le dan si en serio el hinojo es una es un tallo es un tallo exactamente es un tallo muy similar al apio con un sabor más parecido al anís cierto es un sabor bastante invasivo pero es muy rico hay gente que no le gusta a mí me gusta y lo que tiene que te limpia los riñones depurativo y es muy muy bueno para la salud bueno entonces 10 kilos de enojo dame 500 kilos de enojo y un puchero con el gofio no algo de eso el gofio que rico que me gusta comer comer gofio o sea que antes de la función te lo recomiendo te lo recomiendo hoy cuando tiene función el jueves un poquito antes de la función arranca con el gofio y no termina sabe que es amante de los grelos me matas es como una espinaca es muy tano es muy tano hace grelos alguien conoce los grelos del estudio no me encantaría comer grelos bueno es como una espinaca es pero es más fuerte es muy tano porque digo conozco gente de que hace esa como que se le tira lo culinario italiano y el grelo es algo muy típico y lo hace de capaz hace tipo con ajo y medio en ensalada bien fresquito y si no como con salsa blanca arriba y al horno y se consigue fácil acá sí sí se consigue se consigue voy a investigar acerca del grelo y también otra otra particularidad de que no lo mismo que grela cuando terminamos partido otra particularidad del espacio es que hablamos también de la diferencia que hay entre la selga y la espinaca que quizás algunos ustedes ya la conocen pero bueno eso cuál es la diferencia bueno que la espinaca es una fuente mucho más digamos rica en más vitaminas que la selga que sólo tiene hierro que la selga para consumirla hay que cocinarla la espinaca se puede comer cruda y bueno la espinaca también es una gran fuente de calcio no así la selga yo la espinaca lo asocio con popes claro la selga no pascualina pascualina cuánto de espinaca y cuánto de selga tiene que tiene que llevar también dos atados de espinaca una de la porción como con huevo sin huevo con huevo y acá está la polémica sin harina la versión de la pascualina es con arroz integral no 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 trae una luna que quiero ver cómo es te amamos quiero ver cómo es trae una luna con arroz integral en lo posible con masa casera y azúquita colorido quiero ver cómo es por favor quiero ver cómo es la pascolina con arroz integral debe ser riquísima que la pascualina yo no como alguien que tuve que transformar sabes hacer sea hacerla bueno el lunes a ver si hacer la pascualina convencional pero también como no como de esa manera tuve que adaptarla está perfecto pero no es pascualina es pastel de arroz y espinaca exactamente bueno yo le digo pascualina no es pascualina y tal en que no nos van con nos vamos fin de semana qué suerte no nos matamos hasta el lunes por cense mal muy pero muy mal chau 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 la puerta de alcalá